Soy Alberto Ibarra Palafox, voy a hacer, bueno tendré que tomar una sesión completa para hablar de él, pero disculpa, tengo que hacerlo de una manera muy resumida. El doctor Ibarra Palafox tiene formación jurídica, una licenciatura en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, la maestría la tiene en Gran Bretaña en Teoría Política, tiene una segunda maestría en Derecho aquí en la Universidad Nacional Autónoma de México y el doctorado también aquí en la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente, bueno, se desarrolla como investigador ya desde hace más de 12 años, tengo entendido, este triculo no creo que esté actualizado, 16 años me está diciendo, como investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, por lo tanto ha dirigido varios proyectos de investigación, varias tesis de licenciatura, maestría y doctorado. Actualmente es el secretario académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Sus líneas de investigación, entre otras, como la privatización de la salud, que son sus proyectos, que están en proceso, algunos ya concluidos. La privatización del petróleo en México, el multiculturalismo y los derechos de las minorías, los derechos humanos también. Entonces, esto es entre una innumerable cantidad de artículos y libros de su autoría, a los cuales pueden tener acceso en la librería, esta biblioteca en línea del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Entonces, con mucho gusto recibo y presento a ustedes al doctor Francisco Ibarra Palafox. Muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias a Claudia, a la doctora Claudia Mendoza, por la invitación para un tema de particular interés para mí y yo creo que también para muchos de ustedes, hablar de la Constitución y de la interculturalidad. Es una... a ver, ¿cómo he pensado abordar esta exposición? He sido profesor de teoría de la Constitución por ya algo así como 12 años. He dado teoría de la Constitución en la Facultad de Derecho y también en escuelas con las cuales el Instituto tiene convenio, el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Entonces, he dado teoría constitucional durante un buen rato. Es una materia muy importante para la formación de los juristas, pero es una materia también básica para quienes no son juristas, pero se acercan, se acercan a los temas del derecho. Como sé que muchos de ustedes vienen de formaciones diferentes y relacionadas con la formación. Bueno, pues comenzaré por nociones importantes, básicas, que les permitan comprender qué es el fenómeno constitucional, qué es el constitucionalismo y cómo se ha desenvuelto este fenómeno en México hasta tener las bases de lo que nosotros podríamos denominar un constitucionalismo intercultural. Bueno, empecemos. Quisiera decirles algo esencial. Debería ser obvio para los juristas, pero no siempre lo es. Por los juristas me refiero a quienes tienen formación de licenciados en Derecho. Analizan las normas, analizan las leyes, etc. El fenómeno constitucional es un fenómeno relativamente reciente. Relativamente reciente si consideramos a nuestra cultura y a nuestra civilización en el largo plazo. En el caso de México tenemos una civilización muy antigua que se remonta siglos, siglos, muchos siglos antes a la presencia de Europa en el continente americano. Y después de la presencia de Europa en el continente y particularmente de la corona española en lo que fue el territorio de la Nueva España, se insertó una tradición jurídica distinta, ajena a la tradición de los pueblos originarios, pero que no era una tradición constitucional. Los tres primeros siglos, bueno, no son tres primeros siglos, son trescientos años, los trescientos años de la presencia de la corona española en lo que fue la Nueva España, antes de lo que ahora es México, se caracterizó por tener un régimen jurídico muy diferente al nuestro. Solamente doy algunos tips para que podamos identificarlo. No existían constituciones, por ejemplo. Es decir, las constituciones no existían en Nueva España. La Nueva España había heredado una tradición jurídica que se llama el Ius Comune. El Ius Comune es una tradición jurídica que combina el derecho romano, que fue descubierto en Europa, y así es, fue descubierto en Europa, porque lo perdieron durante siglos, fue descubierto en Europa en el siglo XIII, más el derecho canónico, el derecho de la Iglesia católica, y el derecho propio de la península ibérica. El Derecho Comune era un derecho que se replicaba en todo el continente europeo y tenía esta misma estructura. Lo único que variaba era la parte local. Si estamos en el territorio de lo que ahora sería Francia, el Ius Comune era esta combinación de derecho romano, más derecho canónico, más el derecho de la gabia. En Alemania tendríamos el Ius Comune, que era el canónico, más el derecho romano, más el derecho local, que era el derecho de lo que había sido nuestro hermano. Como ven, este derecho, este Ius Comune, no era un derecho de constituciones, era un derecho de casos prácticos, era un derecho que se resolvía a través de litigios y que daba un espacio a las tradiciones locales de los pueblos. Les acabo de decir que el Derecho Comune en la península ibérica era una combinación de canónico, románico e hispánico. En lo que es ahora Francia era canónico, romano y gálico. Entonces este Derecho Comune que se implanta en Nueva España, pues permitía, permitía esta flexibilidad, había esta consideración, había esta consideración hacia el derecho de los segmentos locales, hacia el derecho de los pueblos. Y bueno, el pizarro no está allá, creo que es momento de aprovecharlo. Sí, muchas gracias. Gracias. Sí, está bien. Sí, el pizarro me va a ser muy útil para explicar esto, utilizar esta segunda parte para que sea más visible. Es una tradición jurídica que viene de Roma, es una combinación de Derecho Romano, es una tradición de Derecho Romano, es una tradición de Derecho Canónico, y es una tradición del Derecho Local. Dependiendo de donde nos encontremos, había pues una tradición propia de la península ibérica, de lo que era la Garia, y en el caso de la Nueva España, había instituciones jurídicas que implantó la Corona Española para impartir justicia a los pueblos, esta justicia propia de la concepción occidental. Había un tribunal de indios, era un tribunal encargado en la resolución de las disputas entre los pueblos, de los problemas entre los pueblos, muchos de los cuales eran problemas de las tierras. Con el constitucionalismo, el fenómeno constitucional, era un derecho de casos, no había constituciones, eso es muy importante decírselos, no existían las constituciones. Al final del siglo XVIII pasa algo en Occidente, comienza una codificación de las normas, y comienza el fenómeno constitucional. Este fenómeno constitucional significa una ruptura con el Dios común, y lo que trata de crear el derecho constitucional es una norma fundamental, una norma fundamental, de la cual perivindó a las obras. Nuestra primera constitución es de 1824, que solamente fue vigente para Morelos y sus puestas, no crean que eran pocos, eran unos miles de personas. Y con la independencia tuvimos la de 1824, después tendremos la de 1857, y vendrá la de 1927. ¿Qué caracteriza? Es muy larga esta historia, no puedo entrar todos los detalles, pero ¿qué caracteriza a este fenómeno constitucional? Primero, va a negar la tradición del Dios común. Este derecho que permitía integrar el derecho de los pueblos de alguna manera, no es un derecho de litigio. La enseñanza jurídica era una enseñanza de casos prácticos, antes del problema constitucional. En cambio, cuando aparece el constitucionalismo, esto pasa en todo Occidente, y México no sigue. Sería falso decir que México coque a las constituciones de otros países. Incluso México tiene constituciones antes que otros países europeos, porque es un fenómeno que abarca a todos los dos hemisferios occidentales, el que está en Europa y el que está en América. El fenómeno constitucional está asociado a un concepto que ustedes ya han visto, que es el de nación, crear un Estado nacional. Este es el primer problema que vamos a tener con el constitucionalismo. El Estado nacional, si ustedes alguna vez pueden ver la Constitución del 14, o la del 57, son constituciones que crean instituciones y están pensando en crear un Estado nacional. Piensan en una especie de Estado incluso uninacional. Todos ellos están rompiendo, en caso no pongé estas dos, están rompiendo con el orden constitucional y tienen como sustento ideológico, esta ya también vigente en Europa, que vamos a construir una nación, vamos a construir una nación mexicana. Aquí es cuando aparece el fenómeno de la nación mexicana. Está, desde luego, estrechamente vinculado a la creación del Estado nacional mexicano. Una de las grandes, hay desde luego ganancias significativas en esta tradición pública, en este nuevo momento, en la tradición pública del occidente, porque apenas está apareciendo el mundo. Las primeras constituciones, Estados Unidos y la francesa, son de finales del siglo XVIII, después siguen las constituciones americanas. Tenemos la primera de Venezuela, es de Latinoamérica, la primera es venezolana, si no me acuerdo, es de 1811. Comienza todo un fenómeno constitucional en Latinoamérica. Lo que se va a perder en esta gran revolución, no solamente militar, sino que una guerra devastadora en el territorio mexicano, y en el de muchos países va a estar ver lo que pasó en Venezuela. No solamente esta revolución militar, sino también esta revolución de las ideas, esta revolución de crear una constitución que fuera el vértice de todas las normas que reciben, es un cambio de vitalidad. Pasa por crear una sola nación. Y este es el primer problema que vamos a tener en el constitucionalismo mexicano y en el constitucionalismo de toda Iberoamérica. Es un constitucionalismo que niega desde el principio las tradiciones, digamos, en las instituciones jurídicas españolas, que de alguna manera mediaban para tener una paz con los pueblos que dijeron a Dios de lo que era la nación de España. Lo que quieren construir es una sola nación, la nación mexicana. Pero esto se repite en cualquier otro país. Lo que quieren construir en España, en la nación española, la nación francesa, todavía en Francia, en la revolución francesa, los bretones que están en el norte, a través de la historia de francés, hablaban otra lengua, diferente, a través de hacer un proceso de constituir toda una nación. Este fenómeno occidental tiene, pues, la... tiene el proyecto de crear una sola nación. Ustedes saben que esto históricamente no fue posible. No era posible crear una sola nación. en un territorio donde había decenas de pueblos originarios. Pero este es el constitucionalismo del siglo XIX y el siglo XX. Lo trato de ilustrar para que ustedes dimensionen el costo, el costo cultural que significó el constitucionalismo. Porque al mismo tiempo que nos da una carta de derechos las constituciones del siglo XIX y la del XVII son muy importantes porque nos dan una carta de derechos y nos dicen que no reconocen derechos particulares. Los primeros son libertad de prensa, por ejemplo, libertad de expresión, libertad de tránsito. La Constitución del XIV se establece con la inviolabilidad del homicidio. No son constituciones que establezcan libertad de conciencia. Ninguna, hasta la del XVII. Estas son constituciones católicas que dejamos en una sola religión. Pero toda esta tradición constitucional tiene como proyecto único crear un Estado uninacional. Esa es la palabra más apropiante. Crear un Estado uninacional. Ignorando a las otras naciones que convivían con lo que ahora es el Estado unificante. Tiene sus ventajas. Se vuelve como sea una carta de derechos. Después la del XVII nos dará un juicio de amparo para defender estos derechos. Pero no reconoce la tradición histórica de la Nueva España de crear algunas instituciones no creo que fueran buenas de ninguna manera pero había algunas instituciones que permitían el viaje de los pueblos originales establecidos en lo que ahora es el mundo. Este periodo incluso se extiende hasta el 67 va a ser tremendamente contradictorio porque los liberales que finalmente van a ganar la guerra porque México se divide en una guerra intestina de varias décadas particularmente la guerra reforma la que será justo después de la crucifixión del 57 va a ser una persona marcar se va a enfrentar de manera implacable liberales y conservadores aunque sabemos históricamente que los liberales tienen algo de conservadores y los conservadores tienen algo de liberales hay una guerra civil que es implacable si los conservadores no quieren la reconstitución del 57 se enfrascan en una guerra en una guerra de reforma una guerra de 3 o 4 años aproximadamente la ven perdida piden a Francia que les ayude en intervención en México eso es en el diablo de los 60 y los franceses van a salir finalmente derrotados hacia el 67 cuando triunfan los liberales con su vida en la reconstitución del 57 como nuestra constitución inician un proceso de lo que ahora se denominaría privatizaciones es el primer gran proceso privatizador que tenemos es el que inician los liberales había lo que ellos llamaban tierras tierras muertas piden una ley para la para la venta de las tierras tierras muertas estas leyes no eran estas tierras no eran muertas muchas de esas tierras eran de los pueblos originarios pero los liberales las venden los liberales las venden es el primer gran proceso digamos de transformación del capitalismo en esta etapa moderna de México también afecta en los bienes de la iglesia pero damos de vista que la iglesia tenía grandes extensiones de tierras y las otras tierras eran de los pueblos afectan a las dos las venden es el momento en el cual se crean las primeras grandes riquezas ya mexicanas el estado mexicano ya no es Nueva España pero estamos en el estado mexicano como ustedes ven el constitucionalismo no nos es benéfico en términos en términos de derechos interculturales a mediados del siglo del siglo XIX y produce un fenómeno un fenómeno de concentración de la riqueza a través de la venta de las tierras de la iglesia y de las tierras de los pueblos no hay en la concepción del siglo XVII ninguna mención a los pueblos originarios de México ya estamos hablando de los mexicanos no existe el constitucionalismo tiene como proyecto crear una sola nación claro este proceso de concentración de la riqueza va a generar gran desigualdad en México y en el Vies va a crear una otra guerra civil otra guerra civil que es es una es una guerra que también se excede por décadas no dura hasta el XVII es una guerra mucho más larga no está ahí en el X está ahí en el XIV en el asesinato de Madero solamente como dato curioso Díaz no tenía no gastaba mucho bien en el Cácero Díaz era una dictadura pacífica desde finales de los últimos años del XIX y toda la primera década del X Díaz había pacificado al país y no gastaba realmente no había gasto militar significativo incluso cuando Madero se levanta en armas pues Díaz no tiene tiempo de construir gasto militar Madero solamente se levanta en el norte del país Toma en Ciudad Juárez el Paso del Norte es una batalla que dura algunos meses hay grupúsculos en el país que manifiestan su adhesión a Madero pero no hay una guerra civil en México hay grupúsculos que dicen si estamos a favor en la democratización propuesta por Madero lo apoyamos pero no hay guerra en el país cuando cuando Madero toma Ciudad Juárez Díaz dice señores como dijo López Obrador el fin de semana soltaron al tigre yo no lo voy a controlar pues lo mismo muy parecido incluso hay un se repite un local de Díaz que dice él renunció a la presidencia se fue a Veracruz con un barco y se fue a Francia y dijo han soltado al tigre ya no tenía ganas de que se al tigre Madero llega a la capital del país hace elecciones las gana y está en la presidencia más o menos un lapso de tres años no hubo una guerra civil este significativo cuando un segmento del ejército portuilista dirigido por Huerta traiciona al presidente y lo matan cobardemente matan aquí lo que es la guerra civil estalla ese es el momento de la guerra civil y el asesinato de Madero es en 1914 y van a ver ustedes como el gasto militar se eleva tremendamente en el 14 no se gastaban más de 6 8 puntos de presupuesto en gasto militar cuando llega Cardanza a la presidencia en el 17 el presupuesto militar es como el 25 o 30% cuando llegan los de Sonora cuando llega Obregón y Calles el presupuesto militar es ya del 45% el presupuesto de Estado destina el 45% a gasto militar solo hasta que llega Díaz cuando Díaz es Cárdenas va a volver a bajar el presupuesto militar entonces estamos viendo una guerra muy larga una guerra muy larga que se extiende de 10 con su gran ruptura en el 14 y que se va a extender por 20 años hasta 1934 1936 que es cuando comienza el gasto militar una guerra civil que pasa por crear una nueva constitución que no fue nueva el texto decía que se reformaba la del 57 porque deben ustedes tener presente que la del 57 ideológicamente era muy importante Carranza se levanta nada más para defender a la constitución del 57 y por eso llama a su ejército constitucionalista entonces no podía negar a la constitución del 57 era un factor cohesionador de las épicas de esa época entonces lo que dice el texto de la del 17 es que reforma la del 57 por su contenido es una nueva constitución es la primera constitución del mundo del mundo y de la tradición occidental que reconoce los derechos sociales pasamos de los de la primera generación de derechos que está en este segmento primera generación a una generación a una segunda generación de derechos sociales se reconoce la jornada mínima de trabajo el derecho a la sindicalización en la constitución se protege a los menores se protege a las mujeres en los centros de trabajo se reconoce para los para los pueblos originarios pero aquí es muy interesante el reparto agrario el reparto agrario se reconoce porque en el 17 se establecía que el estado podía expropiar tierras podía expropiar las haciendas que se habían constituido desde el final de la guerra liberal conservadora podía expropiar tierras para dotarlas a los pueblos era todo lo que decía el artículo 27 ese reparto agrario fue muy grande sobre todo los gobiernos de Lázaro Cárdenas los gobiernos de la estabilidad lo tuvieron se radicaliza el reparto agrario es un último momento de importancia es con Luis Echeverría Luis Echeverría tiene un discurso más social y a veces muy populista y finalmente el último momento del reparto agrario va a ser con los deportivos este reparto agrario generó ciertos elementos de estabilidad en el campo mexicano lo que Díaz consiguió con su dictadura es pacificar al campo mexicano los generales de la revolución lo van a conseguir con el reparto agrario vuelven a pacificar al país que era predominantemente agrario mediante este reparto agrario pero tampoco reconoce la diversidad cultural de México es nuevamente una constitución que pasa por la creación de un estado un dinacional una sola nación no hay ninguna mención en la constitución del 17 no hay ninguna mención a los pueblos originarios en el 17 ninguna absolutamente ninguna es una constitución una carta de derechos importante sobre todo en materia social es la primera del mundo que crea derechos sociales pero no hay derechos para los pueblos originarios está tratando de crear un estado duro sólido basado en una sola nación vamos a iniciar un largo camino Este periodo, hasta, yo diría, hay una reforma en la Constitución 92, 91, que establece la pluralidad de México, 92. Yo recuerdo ese proyecto, antes de que se aprobara, yo ya había estudiado derecho. Se estableció en el artículo 4 de la Constitución, la pluralidad cultural de México, no recuerdo exactamente cómo decía, eran dos líneas y medio, no decía gran cosa. Pero les da a ustedes una idea de lo que estaba pasando en el mundo. Aquí fuimos innovadores, pero nos comenzamos. Nos comenzamos a quedar atrás significativamente en este tema. Vemos una Constitución que tuvo una innovación social importante, pero que no reconoce los derechos de los pueblos originarios. Sin embargo, esta ruptura, en 1948, el fin de la Segunda Guerra Mundial, la creación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y después, todo el fenómeno de convenios internacionales en materia de derechos humanos, van a generar una gran presión para el Estado mexicano, para que reconozca la pluralidad del Estado mexicano. Y esto se reconoce hasta 1992. Es una reforma reactiva. México la hace como una forma de legitimarse. La Nación mexicana tiene una composición pluricultural sustentada originalmente de sus pueblos indígenas. La ley protegerá y promoverá el desarrollo de sus lenguas, culturas, usos, costumbres, recursos y formas específicas de organización social, y garantizará a sus integrantes el efectivo acceso a la publicación del Estado. Los juicios y procedimientos agrarios, en que ellos sean parte, y tomarán en cuenta sus prácticas y costumbres políticas en los términos que establezcan el Estado. Bueno, son más de tres líneas, seguramente no tienen que consumar algo, y veían en las líneas. Quiere ser eso. Pero esta reforma, esta reforma del 92 que establece Salinas, paradójicamente va al mismo tiempo que Salinas quita de la constitución la posibilidad de caer fíos. Es decir, Salinas, en el 90, reforma el artículo 27, para eliminar la expropiación y la dotación de los pueblos de tierras equidades, que de alguna manera habían generado un equilibrio en el campo mexicano. Crea una ley agraria, la ley agraria, yo recuerdo muy bien el proyecto, recuerdo muy bien el primer texto de la ley agraria, la ley agraria posibilita a los comuneros a que mediante asamblea vendan las parcelas particulares de los comuneros. Entonces se inicia el proceso de venta de las tierras comunales y la paulatina desaparición de los ejidos. No solamente ya no se pueden constituir, porque se quita reconstrucción, esta facultad que tiene el presidente, sino además se faculta, en la ley agraria, la posibilidad de que los ejidatarios en la asamblea determina en qué parcela se ha ido. Y comienza entonces a privatizarse, a liberarse porque ha privado. Es de 1992. Somos aquí reactivos, porque ya hay todo un movimiento internacional en favor de los derechos de los pueblos o los negros. Ya hay una presión internacional sobre el Estado mexicano para que establezcan su constitución, lo que acabamos de leer. Y el Estado mexicano lo hace por esta presión internacional, pero al mismo tiempo expulsa de la Constitución la propiedad colectiva. La propiedad colectiva que tiene su origen, la propiedad colectiva de los pueblos o los negros. Este es el primer momento de nuestro constitucionalismo intercultural, pero como ven, han pasado 200 años casi, 190 años de que el término constitucional apareció en nuestra tradición. El segundo momento es el 94, pero es mediante el levantamiento del ZLM en Chiapas, que se pone en la esfera nacional, en el territorio de la discusión nacional e internacional, los derechos de los pueblos o los negros. Va a ser un movimiento social muy largo, que va a culminar con la reforma, que va a culminar con la reforma de 1992-1994, que se creó un movimiento social de reforma, y vamos a llegar al 2001. En el primer año del gobierno de Fox se modifica el artículo 2 de la Constitución para quedar en los términos, en los que ustedes lo ven allí. Es un artículo muy largo, pero es un artículo significativo. Comienza muy mal. Comienza muy mal, porque México, desde la nación mexicana, es única e indivisible. La nación, a ver, somos un Estado multinacional. Lo que debió haber dicho nuestra Constitución es que somos un Estado multinacional porque tenemos muchos grupos nacionales. Eso hubiera sido antropológica y jurídicamente mucho más preciso. Pero como los partidos y sus representantes tenían miedo de que se va a organizar el país, es un miedo absolutamente irracional. El zapatismo y los pueblos originarios nunca propusieron separarse del Estado mexicano. Pusieron eso. Es un muy mal inicio. México no es única. La nación mexicana no es única e indivisible. El Estado mexicano es multinacional. Eso hubiera sido la mejor de las regiones. Bueno, sigue con esto de la nación que tiene una composición cultural sustentada originalmente por los indígenas, que son aquellos que descienden de poblaciones que habitan en el territorio actual del país al iniciarse la colonización. Bien, nuevamente. Esta palabra de colonización. Estos resabios culturales de los legisladores de poner estas palabras como colonización, como conquista. Y bueno, si seguimos, ustedes comprenderían por qué este artículo no fue aceptado por el STLN. Había unos acuerdos que se llamaron los acuerdos de Andrés que hicieron los representantes del STLN con los representantes del gobierno, esencialmente legisladores y algunos representantes del Ejecutivo. Y esos acuerdos no se respetaron. Y finalmente Fox, para legitimar su gobierno, estamos hablando de una eternancia, de un partido en el poder casi 70 años. Acaso inédito en el mundo. No hay un partido con más años en el poder que el PRI. Contamos estos seis, es el caso más aquí. Le ganó al partido comunista de la Unión Soviética. Con esos seis años, todavía sigue siendo más el PRI. En fin, ustedes podrán leer el artículo, es una referencia importante. Cuanto menos, hay algunos avances. Se insiste en la pluriculturalidad de México, lamentablemente no se dice que somos un Estado multinacional. Se establece la autonomía, hay una forma autonómica. Aquí está, en la base A, esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y consecuencia de la autonomía para. Por favor, vean ese artículo, si es lo que constitucionalmente tenemos para los derechos de los pueblos originarios. ¿Cuántos minutos tengo? Muy bien. Muy bien, diez, pasamos a... Muy bien, un momento para terminar el tema. ¿Qué pasa después del once? Después del uno. Este gran movimiento, de 1948, que es un movimiento internacional por los derechos humanos, y que es un movimiento internacional por los derechos humanos, que es un movimiento internacional por los derechos humanos. Gracias.